La verdad que una alegría inmensa poder contar con todos ustedes que nos estén acompañando en la 64 Fiesta Nacional de la Frutilla, en esta conferencia lanzamiento. Para nosotros, cuando yo digo para nosotros, para todo el grupo que viene trabajando prácticamente desde febrero, para poder llegar a este momento tan especial de reconocimiento a toda la gente que está involucrada en el sector de la frutilla. A la familia de los productores, a los cosecheros, a los galponeros, a todos aquellos que hacen grande a nuestra producción. La verdad que como intendente me siento orgulloso de que la gente acompañe a esta fiesta, a la fiesta que nos identifica, que realmente nos llena de orgullo tener este brillante, que realmente es reconocido en el mundo. Sin duda, que para mí es muy especial, porque aparte, como le decía Pipa recién, es el intendente, soy productor y esto es muy fuerte para mí. Lo decían en el acto central del año pasado que se me habían terminado las palabras de la emoción. Y hoy contar con todos ustedes y con toda la gente que estuvimos trabajando durante tanto tiempo, con los colaboradores, con todo y con todos los medios presentes, porque realmente me sorprende la cantidad de medios. Y eso se construye con ustedes, con todo este trabajo que venimos haciendo. Por eso no hay forma de agradecimiento, de la participación que hemos tenido en estos momentos difíciles, porque se acuerdan cuando nos juntábamos por primera vez, los artistas, que es lo que traíamos, la situación que realmente yo decía en el festival, el encuentro que hubo este fin de semana, el agradecimiento a Gabriela y a Piti por el esfuerzo que hizo para poder realizarlo, porque hoy todo es costoso, la incertidumbre de un país que está a la deriva y que realmente hay que tener muchas ganas, mucho esfuerzo y mucha dedicación para hacer. Y bueno, y acá estamos. Estamos en una fiesta más, que nunca dudamos en hacerlo, que nunca dudamos en hacer ese reconocimiento. Y bueno, ya estamos a un paso, porque ya esta semana empiezan todas las actividades, que seguramente los que están acá al lado mío, Belén, Rocío, ese quien, van a estar informándole. Yo simplemente agradecerles que sigamos trabajando juntos, que sigamos defendiendo nuestro sector productivo, que es la economía más importante que tiene la ciudad, que muchas veces, tal vez no es reconocida, pero desde que nosotros asumimos el gobierno, siempre hemos manifestado que íbamos a estar al lado del productor, porque sabemos el sacrificio que hace, sabemos lo que genera como mano de obra, formal e informal también, porque hay que decirlo. Y realmente para nosotros es un orgullo que nuestros productores se sientan acompañados. Yo quiero agradecer el trabajo que viene haciendo Belén, al lado de todos los productores, a la gente del ADER, que por ahí lo vi, a Pedalino también, que siempre estuvo acompañando al sector productivo, y realmente esta es la forma de trabajar. Yo siempre digo, las elecciones a veces definen quién son los que te van a gobernar, pero cuando uno asume un gobierno hay que gobernar para todos los colombianos, para todos los santafecinos. Y eso es lo que hemos querido hacer en estos cuatro años. Y el compromiso es seguir trabajando juntos, junto con las instituciones, con los productores, con toda la comunidad, porque no hay forma de demostrarlo a la gente y que vuelva nuevamente la confianza a la clase política. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias Victoria, Senador, Sofi, Camila, y la verdad que para mí, vuelvo a reiterarlo, es una emoción muy grande comenzar esto que va a ser el día, el 11 y el 12 de noviembre, y esperemos que Dios desde arriba nos ilumine y nos haga un fin de semana como se merece la ayuda. Muchísimas gracias, un saludo para todos ustedes, y muchísimas, pero muchísimas gracias por estar presente y acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenidos, y una vez más, como decimos, celebramos una cosecha más, la cosecha 102, las 64 fiestas nacionales de fustilla. Bueno, le vamos a resumir un poco todas las actividades y un poco contarles que seguimos trabajando, como dice Miguel, la cuestión intangible, la pertenencia, la cultura, el amor por la tierra, y obviamente estamos enfocados un poco como base, como piloto en la educación. El día 19, o sea, dentro de dos días, hacemos una actividad que la llamamos Expos Joven. Acá vamos a vincular todas las escuelas secundarias de la ciudad conjuntamente con un concurso de saberes. Los chicos van a participar sobre el saber de la fustilla. Y además, vamos a vincular lo importante, que es la relación de la educación con la búsqueda laboral, con manejar las habilidades blandas, que son el trabajo en equipo, para empezar a entender que la fustilla no es solamente la producción, sino que es la prestación de muchos servicios que hoy vemos, y agradezco nuevamente al sector industrial y a prestadores de servicios que hoy nos acompañan. Esto lo vamos a hacer con actividades lúdicas que vienen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Gabinete Joven, a trabajar estas actividades. Y, a su vez, las facultades, nos acompaña la UNL, la Universidad Nacional del Litoral, con sus unidades de académica, es decir, con sus facultades. Entonces, los chicos van a poder venir, recorrer, jugar, aprender, y empezar a pensar su futuro a corto plazo. La verdad que nos sorprendió el apoyo de las escuelas secundarias y se despedió a otras localidades, así que vamos a estar contando con arriba de 200 estudiantes. Esto es abierto al público, los invitamos, es una experiencia nueva, tienen que ver cómo los estudiantes actúan. Lo hacemos acá en Altos y debemos agradecer al Babu, a Nacho, que nos abrieron las puertas para organizar todo este evento que lleva tiempo. Y, bueno, vamos a empezar también con charlas que va a haber la gente de la universidad y charlas de la Escuela de Oficio de Rosario. O sea que vamos a tratar de mantener un eje transversal para que todos puedan aprender. Los invitamos a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y las abiertos a público. Lo hacemos acá en Altos. El día 20 hacemos el concurso preselectivo de coctelería. El año pasado, perdón, me olvidé de nombrarles, que la Expo Jóvenes es oficiada por la Mutual de Socorros Mutuos. Va a estar también presente parte de sus directivos en una charla para vincular a los estudiantes con el mundo formativo. El día viernes vamos a hacer también acá en Altos el concurso preselectivo de coctelería. Esto lo trajimos el año pasado como algo nuevo. La verdad que tuvo un buen desarrollo, un buen desempeño. Y bueno, este año lo repetimos al concurso. Va a haber DJ, va a haber shows. Así que están todos invitados a partir de las 19 horas acá en Altos. Bueno, y el 21, yo siempre digo que me encantaría que toda la ciudad vaya y vea cómo trabajan nuestras mujeres, nuestros hombres en la Quinta. Se hace el concurso de juntadores. Es emocionante ver la pasión, el empeño que le ponen y cómo es una actividad de folclore. Tal vez no estamos acostumbrados. Entonces este año lo invitamos a partir de las 16 horas en la Quinta Juampi para que todos puedan estar presentes, que vean el folclore de la ciudad. Bueno, y después saltamos ya al... Sí, perdón. El concurso de juntadores y juntos, el concurso de paquilladores lo pisa la Mutual de Central Coronda. Siempre son quienes aportan los premios, quienes dan los trofeos. Y obviamente este año hemos incrementado los premios gracias a la colaboración de la Mutual de Central Coronda. El martes 7, hacemos nuevamente como tercer año el encuentro de mujeres que también lo oficia, en este caso, la Mutual de Socorros Mutuos. La vamos a hacer acá y acá quiero hacer hincapié. El trabajo de la mujer, el compromiso, la labor es sumamente importante en la cadena productiva. La fuerza de la mujer, el trabajo, el arraigo que tiene. No solamente se ve en la Quinta, se ve en mujeres industriales, en las contadoras, en las que prestan servicios como ingenieras. La verdad que esto es un encuentro para todas las mujeres. Y queremos que este año estén todas las mujeres. Vamos a hacerle algunos mismos al alma, vamos a estar con algunas actividades de belleza, de relax, de yoga. Entonces la estamos invitando a todas las mujeres de la ciudad para que puedan venir a encontrarse. Lo hacemos también acá en Altos a partir de las 18 y 30. El miércoles nuevamente hacemos pie en la educación. Las escuelas primarias el año pasado armaron una muestra en base a cómo ellos percibían ese tema productivo. Es decir, cómo lo veían. Que la verdad que fue maravilloso ver el compromiso de las familias, el compromiso de los estudiantes y sobre todo de los docebros. Entonces este año vamos a repetir esta actividad. El jueves, repito, el 9 de noviembre. Perdón, miércoles 8 de noviembre a partir de las 18 y 30 en la Plaza Urquiza. Los estamos invitando a todos. Y el día jueves, esto creo que nos estaba faltando y este año lo incorporamos, vamos a hacer una charla técnica acerca de frutillas, donde obviamente va a estar invitados todos los productores de la zona, no solamente de Coronda. En este caso estamos mostrando unas nuevas variedades de frutillas. Vamos a hablar de lo que es la post cosecha, de lo que es el marketing y lo vamos a hacer en el Salón Dorado de la Mutual de Central Coronda. En este caso, esta jornada la oficia Eurasemilla, que es la empresa que presta los servicios a todos los viveros.